Ok. Buenas noches con todos. Hoy me toca el quinto webinar para Biofeeder y vamos a tocar el tema de prevención y tratamiento de enfermedades del camarón marino. Dos cositas que quisiera comunicarles. Entonces primero que las preguntas que tengan, por favor háganlas a través del chat y yo gustoso al final de la conferencia les estaré respondiendo. Otro es que voy a empezar aclarando que no soy patólogo. Lo que voy a exponer esta noche es la experiencia que he tenido durante estos 30 años de estar trabajando en la industria camaronera y que me he topado con muchas de estas enfermedades que voy a describir con continuación. Entonces sin más preámbulo vamos a empezar con la charla. Diciendo que una historia, por ahí en el año 2003, cuando recién yo estaba en inicios de toparme con enfermedades. Un técnico de Nicovita decía, visiten la camaronera de Carlos Chin porque ahí van a encontrar todas las enfermedades del camarón. Y era un hecho de que por la localización que yo tenía la camaronera, constantemente era atacado por NHP, por vibrio, mancha blanca, gregarinas, IHHNV y microsporidios. Entonces tuve la experiencia de enfrentar estas enfermedades y gracias a Dios logré salir adelante con la producción. Un poco de lo que me interesa comunicarles es las pérdidas en millones de dólares que han causado, primeramente en Asia, la cabeza amarilla desde que apareció en el 91, 500 millones. El NIM de 2003, 200 millones. El TAURA desde el 99, 1, 100 millones. El virus de la mancha blanca en Asia ha causado ya pérdidas de arriba de 6 mil millones de dólares. Sin embargo, la más fuerte en Asia es el MSHPND, que ya viene superando desde el 2009 los 20 mil millones de dólares. Sin embargo, ese no es un problema aquí en Latinoamérica, donde solamente México está sufriendo las consecuencias del MS. Aquí en Latinoamérica lo más fuerte es el virus de la mancha blanca, que ya superó los 3.500 millones de dólares desde que apareció en 1999. Una aclaración sobre lo que es las enfermedades, ¿no? Es prácticamente una interacción entre camarón, patógeno y ambiente. Influye mucho la genética del camarón, influye mucho las variantes, las variables o las cepas de patógenos y obviamente la calidad de agua y suelo, que es el medio ambiente con que se cría el camarón. Entonces, toda la charla va a versar sobre esos tres factores. Empecemos con las enfermedades no infecciosas del cultivo de camarón. No infecciosas, me refiero a que no es causada por patógenos. Como el caso de las lesiones en la cutícula causadas entre ellos, se pican entre ellos a veces en la rotación, cuando hay demasiados camarones en una área. Al saltar, se pican entre ellos y son razones que al final pueden causar más infección. También el acalabramiento es causado por, vamos a ver más adelante, la falta de nutrientes, en algunos casos de un balance iónico adecuado. Las branquias oscuras pueden ser patógenos, pero en el caso de la materia orgánica también puede asfixiar al camarón cuando hay exceso. También la intoxicación por micotoxinas con alimento ongueado y finalmente lo que son las mutaciones, como el caso del camarón dorado, camarón amarillo. La primera que vamos a ver que no es causada por patógenos es aquellas lesiones que son causadas entre los mismos camarones cuando se pican entre ellos. Y el tratamiento es de 50 gramos de sal por kilo de alimento. Es un alimento balanceado. Si no se hace nada, entonces en esas lesiones van a invadir las bacterias vibrio y los vibrios ya van a causar una patología. Pero si, como ven ahí, se le trata cuando sale en el alimento este muda y finalmente se va a limpiar de las manchas. Ahora, la aplicación de sal es con sal en grano. No se hace una salmuera, se baña el alimento, se mezcla. Se seca preferiblemente toda la noche, pero en caso de que ustedes preparen el extrapérez en el día, deben darle un tiempo de 3 o 4 horas para que absorba los minerales de la sal. Y la dosis de la sal es de 50 gramos por kilo, igual, y se aplica sobre el alimento. Ahora, el acalabramiento es otra condición no patógena que puede ser por un cambio brusco de temperatura. Puede también ser por un desbalance iónico, en baja salinidad, una deficiencia de calcio, magnesio, potasio. Y estrés por bajo oxígeno también causa acalabramiento. Y finalmente, una desnutrición por subalimentación. En todo caso, todo esto es producto de un estrés. Entonces, para el tratamiento de este acalabramiento, mi recomendación es subir los niveles de oxígeno, ya sea con variación o recambio de agua. Lo que se tiene que hacer también es, en caso de baja salinidad, tratar de llevar un buen balance iónico de calcio, magnesio y potasio. Y si está subalimentando, pues, corregir la dosis de alimento. Sobre todo cuando hay más de 20 camarones por metro cuadrado. Entonces, ahí ven que hay tratamientos de todo tipo, sobre todo en salinidad baja, donde ahí ven que es el hidróxido de calcio, sulfato de magnesio y puréato de potasio, lo que más se usa para compensar el desbalance iónico. En algunos casos, los problemas de enfermedades empiezan desde la preparación del estanque. Últimamente, los periodos son muy cortos, tres a cinco días, y en esos tres a cinco días, lo único que se aplica es cal. Y erróneamente, muchos de los productores piensan que con la cal se baja la materia orgánica, o se baja la fibriosis, etcétera. Sin embargo, no es así. Y, sobre todo en la zona donde van los comederos, o en la zona donde están los préstamos, la materia orgánica y a niveles peligrosos, donde incluso el camarón va a morir asfixiado, de tanto barro negro que hay, o lodo en el fondo. Y luego ya vienen las plagas. De las no infecciosas que ya hablamos, ahora la parte de plagas de invertebrados. Sobre todo la plaga de moluscos, que tanto afecta, mejillones, conchillas, caracoles, poliguetes tubulares, y la plaga de crustáceos. Vamos a ver qué se hace para esto. La plaga del camarón brujo es prácticamente una plaga que es imposible erradicarla, incluso con piscinas secas, porque ellos hacen excavaciones profundas de hasta dos metros. Los camarón brujo calianácidos, va a competir por alimento, va a depredar larvas de camarón, y se multiplican incluso dentro de la piscina. Una sola pareja toda la vida. El tratamiento que yo recomiendo siempre son con productos biodegradables. En este caso, hay un producto de Krustavai, que es biodegradable, y que se aplica a razón de 6 kilos por hectárea. O sea, se cubre el fondo de la piscina, unos 10 centímetros, y sobre eso se aplica. Y hay que dejarlo 10 días hasta que desaparezca la trazabilidad o las trazas del Krustavai, porque en realidad es es un órgano fosforado que va a causar la muerte de todos estos camarones que están siendo una plaga. Luego de 10 días, se lava el fondo, bien lavado, para que tampoco queden trazas de este químico, y finalmente ya se puede llenar la piscina. No les recomiendo otros que se usan también con mucha frecuencia, como la cipermetrina, el cebico carvalil, degubot, diclorbos, porque están prohibidos simplemente. Entonces, esas trazas sí van a tener problemas a la hora de exportar el camarón. Entonces, sin embargo, hay alguna gente que lo usa. En cuanto a los gusanes poliquetos, esto lo que hacen es poner totalmente transparente la piscina. Hay poliquetos buenos y malos. Los poliquetos buenos son los que sirven para la maduración de los reproductores, pero estos poliquetos que son tubulares, que tienen un tubo de carbonate calcio, estos sí dejan sin algas la piscina. Dejarlas sin algas, obviamente no era oxígeno. Entonces, la idea es erradicarlos con barbasco o rotenona. Esto es una dosis de 3 kilos en un tanque de 500 litros y se echa en una hectárea. Luego de la cosecha es recomendable un arado profundo de 30 centímetros y de esa manera desaparecen los gusanos poliquetos. Pero yo creo que de las plagas la más importante es la de los moluscos, los caracoles, cochillas, almejas, que esto sí, en realidad, va a causar un impacto negativo, sobre todo, al bajar la alcalinidad, al dejar totalmente transparente la piscina, o sea, nos deja con baja alcalinidad y nos deja con bajo oxígeno porque ya no hay algas y le produce finalmente una muerte al camarón. El camarón muere con alcalinidad menor a 80, o sea, llega a la conchilla, ahí está Plaga, empieza a absorber el camarón de calcio, la alcalinidad la baja a 80 y sin tocar al camarón le produce mortalidad. Ahora, lo importante es prevenir, hay que, obviamente, hacer algún tipo de identificación o detección de estos mejillones o almejas o moluscos con redes de planto donde se van a encontrar las larvas de ellos o con sustratos donde aparecen luego que han invadido la piscina. Sin embargo, hay situaciones donde ya es tanta la plaga de moluscos que ya se necesita un protocolo todo el tiempo con el uso de un control químico, un control físico, un control biológico. El control químico actualmente es con sulfate de cobre y saponina que va desde 4 a 20 kilos por hectárea dependiendo la etapa del ciclo de vida del molusco. Cuanto más grande lo detectan se necesitan más dosis. El control físico o manual se puede hacer cuando se detectan por las orillas o en zonas pequeñas limitadas donde lo pueden hacer con gente o con máquinas se pueden extraer los moluscos. Y el control biológico que es el digamos el más económico y el más eficiente es sembrar animales grandes juveniles. Ahora que estamos haciendo pregrías cuanto más grande el juvenil esto se convierte en la especie de predadora. O sea, el camarón grande va a consumir a las larvas de moluscos. Sobre todo la gente que hace trifásico es que traten de cuidar mucho la percría o la piscina madre que es donde se debe hacer el control con la seponina y el sulfate cobre. El sulfate cobre es digamos un pintado de sulfate de cobre durante el secado. El sulfate de cobre se usa con cal, hidróxido y con pegante para poder pintar las compuertas y pintar las tablas los flotadores todo con sulfate de cobre. Pero algunos camaroneros usan el sulfate de cobre directo al agua y ahí hay que tener muy en cuenta la alcalinidad y el pH sobre todo porque si usted aplica en un pH bajo el sulfate de cobre va a causar mortalidad fuerte y no es recomendable. Normalmente se recomienda usarlo en pH alto con alcalinidad que debe subir hasta los 150 ppm y la dosis normalmente es de un ppm de sulfate de cobre por 10 kilos por hectárea que es lo que normalmente usa la gente cuando usen agua pero mi recomendación es es mejor usar la zaponina porque la zaponina una vez que usted detecta los moluscos a razón de 20 kilos por hectárea es muy eficiente y es mucho más limpia además es producto natural orgánico que viene de las raíces de plantas como el té o la quino etcétera hay diferentes tipos de zaponinas y en zonas sobre todo cuando viene la temporada seca o cuando digamos no ha habido lluvias y la temperatura está baja en muchas zonas ya de crianza y camarón es necesario usar ya como protocolo de preparación de piscinas 20 kilos por hectárea de zaponina y esto va a eliminar las larvas de los moluscos y luego de la cosecha ya limpiar cuando ya se han invadido todo el fondo de la piscina es bueno limpiar manualmente o con máquina los votos ahora pasemos ya a otro grupo de ya estos si son patógenos como los protozoarios las gregarinas destacan el grupo de los protozoarios los microsporidios destacan el grupo de los hongos hay nematodos como los metazoarios como metazoarios también algas como las cianofitas producen enteritis cianocítica y también la rupia marítima que es una plaga normal de digamos de la crianza luego esto de las macroalgas que aparece sobre todo en zonas de baja salinidad y viene a ser una plaga que invade el fondo no se puede alimentar bien existe este tratamiento con herbicidas ahí tienen el nombre comercial los ingredientes activos la familia quienes los fabrican iluso de país en que país cambian los nombres pero básicamente es una mezcla de herbicidas con este estabilizadores de ph y esto si elimina de uno a todos también hay productos comerciales que eliminan la rupia la enteritis hemocítica normalmente es causada por cianofitas y va a causar una inflamación en el intestino y va a producir úlceras y algunos usan este digamos alicidas para eliminar las cianofitas como el peróxido de hidrógeno y bacterias fotosintéticas y finalmente el hidróxido de calcio pero a veces el orden no funciona yo propongo primero el hidróxido de calcio al agua luego el peróxido de hidrógeno y finalmente las bacterias fotosintéticas como yo lo he hecho en otras charlas ustedes me han escuchado otro problema también cuando hay poco recambio de agua a veces en una camaronera se dañan las bombas y empiezan a los los animales a oscurecer sus branquias y estos epicomensales o empibiotes como puedan llamarla normalmente van a obstruir las branquias y van a producir pues dificultad respirar algunos invaden las partes bucales y todo esto todo esto se arregla con un buen recambio y este y bajando la floración de minoplano entonces si es un problema cuando no hay un buen recambio de agua y el agua está estancada entonces aparece que esto este tipo sobre todo la parte de los protozoarios hiliados y que este caso están viendo fotos de incluso diatomeas que han invadido las branquias del camarón entre los epibiontes más comunes van a tener los ciliados van a tener protozares ciliados también hay bacterias filamentosas y en todo caso todo esto acarrea la falta de recambio de agua y sobre todo en zonas de alguna vez la recirculación no funciona y entonces vamos a tener estos ciliados todo se arregla con fuerte recambio de agua y con la muda entramos ahora a otro grupo que vienen a ser los microsporidios los microsporidios en primer lugar no no hay cura no les puedo recomendar nada porque simplemente usted empieza un cultivo con un 5 o 10% de microsporidios y normalmente mueren hay un efecto placebo que mucha gente dice bueno yo lo trato con ácidos orgánicos uso ceolita o cualquier cosa que usted use en realidad lo que pasa es que desaparecen sí pero es porque ha muerto ahora la gran ventaja de tener este tipo de patología es que no no se propaga como el caso del microsporidio en el Asia y la razón es la siguiente en Asia esta enfermedad se propaga por toda la piscina por todos los animales y trae grandes pérdidas económicas el EHP microsporidio de Asia esa es digamos una de las plagas más fuertes que existen ahorita en Asia sin embargo nuestro microsporidio acá necesita de los peces como vector entonces si en una piscina donde han entrado animales infectados con microsporidios no hay peces solamente los infectados van a morir o sea si crees un 5% de la población infectada con microsporidios eso va a desaparecer se mueren y desaparecen incluso si el animal sano se alimenta del animal muerto no lo va a contagiar a menos que haya peces en la piscina que completan esta cadena porque el pez es el huésped final camarones intermediarios de hecho necesitan los peces para que esto se propague y si no hay peces no hay problema finalmente aquí es una enfermedad de de muy poco impacto en cambio en Asia si es de un impacto muy fuerte porque ahí si se contagia sin necesidad de peces el contagio del IHP el microsporidio de Asia es directo entonces ahí si es un gran problema Dios quiera que nunca llegue por acá como le dije el problema de 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 los microsporidios es son las esporas ¿no? este que pasan el ciclo de vida con los peces entonces puede haber incluso ataques hasta de un 20 25% ahí es un poco peligroso ¿qué recomiendo para los microsporidios? como le dije no hay cura no hay nada excepto eliminar los peces y normalmente estos peces están en los canales de abastecimiento de agua hay canales que no lo han secado en años ¿no? entonces lo que yo recomiendo es periódicamente secar los canales sacar los peces en caso que ustedes tengan esta plaga o esta enfermedad de los microsporidios y también bajan la materia orgánica del suelo se ha visto una relación entre la materia orgánica del suelo y este la plaga de los de los microsporidios o animales lechosos ahí ven la ingesta de heces por parte de los camarones los heces del pez o sea los microsporidios entran al pez el pez bota las heces el camarón se alimenta de las heces y finalmente se infecta con el microsporidio ahí tienen aguasoma amensol y plesitopora son los más comunes microsporidios acá mientras que el asia sí es otro que es mucho más peligroso ¿no? no existe tratamiento nuevamente excepto eliminar peces de los canales de abastecimiento de agua existe también una plaga que ha aparecido últimamente en algunas zonas de Ecuador donde podemos ver que hay unos gusanos nemátodos que invaden al animal existe un tratamiento barato que es el hidróxido de calcio pero el problema de usar el hidróxido de calcio en el alimento 50 gramos por kilo es que le va a quitar el apetito al animal durante la aplicación del hidróxido en el alimento va a haber bajo crecimiento y en algunos casos puede afectar el tracto del intestino del animal sin embargo hay un producto nuevo que ha salido que es muy bueno para esto y no le produce las úlceras que le podía producir la cal en el alimento en cuanto al grupo más importante de los protozoarios tenemos a los las gregarinas y las gregarinas normalmente en un presuntivo es cuando vemos el animal con el intestino entrecortado y ya una vez que vemos eso vamos al microscopio y si ya en el microscopio vemos los trofosoitos de las gregarinas ya definitivamente tenemos que hacer algo con eso es una enfermedad que causa mortalidad cuando hay más de 100 trofosoitos por centímetro o sea gregarinas más de 100 por centímetro y eso lo pueden medir en el microscopio ya causa una lesión muy grave en el intestino que finalmente termina con la mortalidad del animal este ciclo de vida del trofosoito requiere de un huésped intermediario también en el caso de gusanos anélidos o en el caso de moluscos también por ejemplo los mejillones también son intermediarios y esto van a hacer que cuando expulsan las esporas el camarón se alimenta del fondo y se infecta ¿no? ¿qué recomiendo para lo que es las gregarinas? las gregarinas existen varios tratamientos existen varios productos comerciales pero yo voy por la parte un poquito de lo más efectivo y de acuerdo al grado de infección digamos si tengo un grado inicial bajo en gregarinas la pasta o el polvo de ajo es es recomendable ¿no? a razón de 10 a 20 gramos por kilo o 10 a 20 kilos por tonelada como quieran tomarlo entonces pero existe a veces tal infección fuerte de gregarinas donde ya está causando la mortalidad de los animales que necesita algo más potente y yo recuerdo desde hace muchos años en que yo mandaba a preparar un alimento balanceado con quilol es un polvo con quilol polvos quilol 100 de F100 que ya se distribuye en Ecuador que ahí pongo incluso la la fábrica donde es ese ese producto que es un extracto de semilla y pulpa de toronja aplicando 100 gramos por saco de alimento de 25 kilos limpiaba totalmente la gregarina eso ya para casos extremos yo recomiendo el quilol F100 que viene en polvo no el L20 que viene diluido el L20 es un quilol que viene en líquido y que está muy diluido ese no no es tan bueno este para una infección fuerte de gregarinas lo que yo recomiendo es el quilol de F100 entonces en conclusión pasta de ajo cuando la infección es leve y quilol de F100 cuando ya la infección es fuerte de gregarinas ambos como ven son naturales uno es de ajo y el otro es de toronja entonces funciona muy bien como para eliminar las gregarinas ahora ya entramos a la parte más seria más fuerte que es las enfermedades bacterianas obviamente causadas por bacterias tenemos la NHP que es una bacteria que causa la hepatopatitis en el camarón tenemos la vibriosis que es la más común ahora la más fuerte la que más nos afecta a nivel latinoamérica la mortalidad temprana que está enfocada en México mayormente si se propagó en otros países pero no no tiene el impacto como ocurre en México y las bacterias filamentosas que como nuevamente les mencioné como anteriormente perdón les mencioné viene ya de falta de recambio de agua cuando ya hay malas condiciones del suelo exceso de materia orgánica entonces vienen estas bacterias filamentosas aquí tienen una publicación donde la doctora Morales me llegó hace poco a través de un whatsapp donde allá por el año 2015 existía 80% de digamos perdón ahí tiene los porcentajes de de vibriosis en todos los países de latinoamérica ¿no? y había un importante porcentaje de NHP pero ya este en la actualidad al 2021 ya esto ha cambiado totalmente donde la vibriosis en casi todos los países es la enfermedad principal la enfermedad bacteriana principal que abarca casi el 80% de los casos ya el NHP ha bajado incluso en algunos casos al 5% al 10% ya no eran los porcentajes que hemos encontrado antes como por ejemplo pueden ver ahí que en el 2015 México tenía un 75% de NHP eso ha bajado Perú también ha bajado sí, sí la presencia es importante porque Perú puede tener hasta un 30% pero lo que lo que es actual si actualizaríamos ese cuadro tendríamos más del 80% de vibriosis un poquito para explicar lo que se viene ahí pueden ver dónde está el estómago el animal el hepatopagnes el corazón y el intestino es importante un poquito de morfología como enfermedad bacteriana importante es el oscurecimiento de las branquias las branquias oscuras o branquias negras que pueden tener varias causas pueden ser hongos pueden ser bacterias filamentosas vimos unas branquias oscuras por el exceso de materia orgánica pero ya esto es una patología y se inicia con epidiones en las branquias ciliados como vimos anteriormente los ciliados protozoarios como acineta epistilis esos protozoarios son los que van a invadir primeramente las branquias en una piscina donde no ha habido mucho recambio de agua y tiene exceso de materia orgánica y estos ciliados propician la invasión de vibrios bacterias vibrios que finalmente van a oscurecer las branquias y esa esa patología ya puede causar mortalidad igual que las filamentosas también al invadir oscurecen las branquias y finalmente va a ser una patología que el golpe final siempre de casi todas las enfermedades que vamos a ver lo dan los vibrios tengan en cuenta que las enfermedades ahora vienen en como la mancha blanca viene con la vibriosis la NHP viene con vibriosis la parasitosis termina en una vibriosis y siempre los vibrios son los que dan el golpe mortal en la NHP normalmente este lo que tenemos que ver es algunas características externas presuntivas un diagnóstico presuntivo los pleópodos oscuros el animal flácido aquí en Ecuador le dicen traposo etcétera entonces se examinan los túbulos para ver este en qué etapa de 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 hepatopancreatitis está el camarón si se viene al microscopio hay un grado cero ¿no? donde el camarón está sano el grado uno donde ya empieza a estrangularse los túbulos del hepatopancreatis y va a aparecer una doble membrana el grado dos ya pueden ver que ya se estranguló casi totalmente las membranas hasta ahí se podría salvar el animal ¿no? con este una medicación pero ya cuando empieza la melanización en grado tres y grado cuatro ya no hay no hay forma ¿no? la oxiteteraciclina es la aplicación para este tipo de bacteria y solo funciona con este tipo de bacteria con fibriosis no le hace ni cosquillas pero aquí como esta es una bacteria muy primitiva la NHP es súper primitiva entonces si se aplica este por catorce días ¿no? tres a cuatro gramos de oxiteteraciclina por kilo de alimento y luego se hace un descanso de treinta días para que salga desaparezca la traza del antibiótico y es el único antibiótico que voy a recomendar en toda mi vida porque es lo único que puede salvar sin embargo esto de la trazabilidad ustedes deben tener en cuenta de cuando ya el animal está arriba de los doce gramos y usted va a cosechar en veinticuatro o veintiséis gramos y le queda un mes ya no no valdría la pena aplicar este la oxiteteraciclina porque no le va el tiempo de retiro y en todo caso pues va a tener problemas de trazabilidad nuevamente porque funciona la oxiteteraciclina con la CNHP y no funciona con las vibrios pues obviamente las vibrios son unas bacterias mucho más evolucionadas y el NHP es una materia muy primitiva que puede ser controlada con la oxiteteraciclina y no conozco si me van a preguntar de algún otro compuesto que pueda controlarla mientras que para vibrios no existe ningún tipo de antibiótico que pueda controlarla si ustedes usan antibióticos probablemente la resistencia la van a obtener en menos de 10 días menos de 10 días y a los vibrios obtienen resistencia a los antibióticos por lo tanto no lo recomiendo sigamos hablando de las diagnoses cuando uno diagnostica la digamos alguna enfermedad no es bueno hacerlo presuntivo y el presuntivo es mirar las condiciones externas pero no es un diagnóstico definitivo por ejemplo la cola roja que muchos diagnostican como mancha blanca como vibriosis como taura o como muda incluso puede ser cualquiera de esas de esas cinco puede ser cola roja por mancha blanca puede ser cola roja por muda puede ser cola roja por estrés cola roja por vibriosis incluso en Asia la cola roja es por el síndrome de taura entonces un presuntivo es sospechar de de qué enfermedad está atacando al animal con cola roja pero en definitivo hay que hacerlo a través de un PCR o histopatología igual la cola azul o la cola verdosa mucha gente lo diagnostica como pseudomonas como vibriosis y HHNV vacuolovirus estrés etcétera todo es presuntivo hasta que no se hace un análisis de histopatología o PCR o en todo caso también de microbiológico de cultivo ¿no? ahora un punto importante hablando de bacterias es que la NHP y la vibriosis se parecen mucho en su ataque a los tubulos del hepatomácreas los ataques de NHP y vibrio al hepatomácreas son muy parecidos y ahí ven dos conjuntos de fotos incluso en la foto del centro ustedes pueden ver que ese hepatomácreas ha sido atacado por vibrios y NHP o sea bacterias NHP y vibrios y eso lo vimos después de un corte histológico pudimos notar que con histopatología pudimos notar que es la foto antes de hacer el corte nos dimos cuenta que sí había un ataque de los dos y lo difícil es miren ahí vibriosis el lado izquierdo y NHP el lado derecho pero si se dan cuenta son muy parecidas muy parecidas la vibriosis y NHP entonces en todo caso lo que yo recomiendo es hacer un PCR para ver si tiene NHP o puede ser un microbiológico en el caso de un cliente hace poco hicimos un un microbiológico en TCBS y nos salió cero vibrios sin embargo los el hepatomácreas estaba con necrosis y todo eso entonces obviamente se descartó la vibriosis y nos fuimos por el NHP pero finalmente tuvo que ser corroborado con un PCR o histopatología como pueden ver ahí la histopatología se puede hacer fácilmente reconocible si es NHP si es mancha blanca si es vibriosis etcétera igual que una un PCR que ahora con el COVID ya todo el mundo me entiende lo que es un PCR así que no voy a explicarlo ahora lo importante es diagnosticarlo lo más rápido posible y este aparato que hace PCR en el campo en cuestión de una hora el pocket el pocket puede diagnosticar cualquier enfermedad por el PCR en cuestión de una hora hora y media casi todas las enfermedades que existen para el camarón entonces esta es una inversión muy importante en zonas donde existen muchas enfermedades y usted puede hacer este diagnóstico rápidamente en el campo con este equipo que es portátil que lo puede llevar al campo y diagnosticar la enfermedad en conferencias anteriores yo les relaté lo que es la vibriosis la vibriosis tiene muchas caras miren la cara externa de la vibriosis o sea un ataque externo a la cutícula se presenta con ampollas se presenta con manchas manchas marrones manchas negras se presenta con este vibriosis brachial que ya lo vimos subcuticular y también un poco de extramuscular o sea epitileal imagínese todo eso es vibriosis y luego viene el ataque interno que también la vibriosis se presenta de muchas caras tiene la vibriosis muscular donde causa necrosis a la cola muchas veces ha sido confundida con el NIM de Brasil pero no hasta ahora no ha sido corroborado eso por PCR también vemos ha habido ataques de MS también en alguna zona de Latinoamérica tenemos las heces blancas las heces blancas también es un daño al hepatopáncreas en el hepatopáncreas sueltan los lípidos las grasas son blancas las grasas cubren las heces con esa grasa que sale del daño que se le hizo al hepatopáncreas y las heces salen blancas y también hay una hay una vibriosis que no tiene síntomas asintomática donde la bacteria ha invadido la hemolinfa y cuando ya invade la hemolinfa no hay cura ya la invasión de un patógeno sobre todo los vibrios cuando ya hagan la hemolinfa ya no hay alimento medicado no hay ácidos orgánicos no hay nada simplemente el animal cuando tiene la la infección en la hemolinfa en la sangre del camarón ya no no hay forma de de controlarla ¿no? Veamos qué tan digamos tan peligrosas son las 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 vibriopatógenas que es la enfermedad que más ataca en Asia y que más ataca en Latinoamérica pero la que más pérdida como he visto es la mancha blanca lo que las las vibrios tienen un periodo corto de 20 minutos cada generación 20 minutos incluso de de una célula de vibrio pueden haber 500 millones de células hijas y las las cepas son muy resistentes a los antibióticos entonces aquí viene una acotación esa rapidez de de multiplicarse de los vibrios tiene que ser contrarrestada con un probiótico o con un ácido orgánico de mucha concentración hablemos de bacterias probióticas o bacterias bioremediadoras por eso es necesario que la concentración de las bacterias bioremediadoras sean de 100 millones por gramo ya sea gramo de pastillas o gramo de polvo 100 millones es 10 a la 8 entonces cuando empieza una infección de vibrio es necesario tener la concentración apropiada de el probiótico o del bioremediador con 100 millones por gramo y le salvo de gramo mililitro y recomiendo que esta concentración usted va a decir cómo cómo mide esos 100 millones si usted usa productos gliofilizados le aseguran esa concentración o sea lo que debemos usar para una vibriosis son productos que vienen en polvo en pastillas o en tabletas o sea secos y que su activación solo necesite agua no necesidad no fermentar con melaza y todas esas condiciones de bajar pH sino directo lo que la tecnología más reciente de lo que son probióticos o bioremediadores del mercado es usar productos secos en polvo en polvo o pastillas de esta manera cuando se aplican ya le tiene una ventaja sobre las o por lo menos le hace la pelea a los a los vibrios que se están multiplicando exponencialmente y ya usted con esas pastillas ese polvo o ese probiótico ese producto que está en el mercado que hay varios en el mercado latinoamericano logra la concentración adecuada cuando se usa la cantidad de esporas que vienen en pastillas en polvos entonces cuando cuando tenemos en alguna zona de latinoamérica donde hay mucha temperatura y mucha materia orgánica vamos a ver esas blancas miren ahí algunas de estas fotos fueron tomadas en latinoamérica normalmente aparece cuando la temperatura salida de 32 grados y se está sobrealimentando y se agudiza cuando ya se aumenta hasta un 35% de los normales de alimento entonces lo recomendable para las heces blancas que es producto de una vibriosis perfecta donde hay un alto factor de conversión donde aumenta la temperatura el oxígeno está bajo la materia orgánica está más de 4 y se sube el pH por las tardes con el calado entonces lo que hay que hacer en esta vuelvo atrás con las heces blancas es bajar la dosis de alimento durante 3 días 3 días se baja casi a la mitad la dosis de alimento y la aplicación de ácidos orgánicos en el alimento y bacterias al agua entonces bajando la dosis de alimento a la mitad usando bacterias en el agua y además ácidos orgánicos en el alimento se logra controlar las heces blancas porque es una vibriosis es importante saber también que es un vibrio y existen cultivos donde los vibrios salen en TCBS salen amarillas y verdes o en cromo agar donde ya identifica por especies máximo recomiendo 10 a la 4 UFC unidades formadoras de colonia por gramo donde 90% sean amarillas y 10% verdes nuevamente son más eficaces que los antibióticos o los ácidos orgánicos siempre evitando la sobrealimentación hay que bioremediar agua y suelo y en época de calor como ahora que se viene la época calurosa en el Ecuador tratar de no alimentar arriba de los 32 grados que es cuando el animal demanda más más alimento y hay más desperdicios ahora creo que esto lo mencioné en alguna conferencia anterior cuál es la relación entre el oxígeno y el hemocito granuloso que es el que va a pelear contra los vibrios y una de las formas de combater la vibriosis aparte de los ácidos orgánicos y todo lo que les he mencionado es subir el nivel oxígeno de la piscina en este caso qué es lo que va a ser el oxígeno hay una relación muy íntima entre la acción del hemocito con el oxígeno lo que va a ser el hemocito es una serie de reacciones de melanización para atrapar los vibrios pero esta melanización requiere de buena concentración de oxígeno para que finalmente la melanina atrape las bacterias el camarón se mancha con una buena alimentación va a mudar muda y finalmente van a tener un camarón recuperado como pueden ver ahí los tres procesos la melanización la muda y un camarón sano a través de una buena concentración de oxígeno a través también de una alimentación con alimentos medicados con ácidos orgánicos entonces esa es la relación de que cuanto más oxígeno usted tiene en el agua va a tener más reacciones de melanización ¿no? el animal va a salir rápidamente de esa vibriosis ahora este mucho del éxito de nosotros digamos de los que hemos hecho trifásicos o bifásicos y ya se ha popularizado en casi toda la región es que como mantenemos pocos días de cultivo en estas fases por ejemplo la fase de precria o las piscinas madres las tenemos máximo 20 días ¿no? esto permite que no se acumule mucha materia orgánica obviamente y que no se acumulen también los biblios los biblios cuando usted pasa una nueva piscina donde casi no hay bacterias patógenas los va a tener también en una etapa intermedia de 30 días algunos se van al engorde pero el engorde no dura más de 90 días o en el caso de los trifásicos no más de 60 días entonces estos periodos cortos ayudan a que no aumente la concentración de biblios en el agua y el tema de que un animal pasa a un ambiente nuevo limpio ¿no? en otra piscina ayuda no solamente al crecimiento compensatorio sino a bajar la carga bacteriana de patógenos y van a a tener una buena supervivencia entonces esto ha sido todo un éxito y ahora los la gente en Asia esto está copiando haciendo reyues precrias intensivas e intensivos que empezó en Ecuador con las precrias ¿no? las precrias este 15-20 días a lo mucho algunos llegan a 30 días dependiendo pero no más de 30 días pasa con otra etapa también que de corto periodo como dije no más de 90 días es un trifásico y en trifásico no más de 60 días entonces esto ha sido también una estrategia que ha mejorado bastante la supervivencia y sobre todo el crecimiento y la producción de de muchos países y además combatir la vibriose ¿no? ahora es importante que ustedes entiendan lo que es el quorum sensing y el quorum quenching el quorum sensing es son ¿cómo le digo yo? un tipo de comunicación entre las bacterias ¿no? son moléculas que mandan señales y le dicen a las otras bacterias ya tenemos el número suficiente para atacar por ejemplo ya cuando están con 100.000 bacterias atacan ¿y a qué quiero ir yo? a que mucha gente dice las pseudomonas no es un peligro en el cultivo al camarón es cierto las pseudomonas no son de las que atacan tan directamente al camarón no hacen el daño que hacen las vibrios pero sin embargo las pseudomonas cuando están en gran número mandan señales el quorum sensing a los vibrios para que ataquen a los vibrios a pesar que no están en un número digamos peligroso como 10 a las 5 ellos atacan pensando que las pseudomonas también son vibrios entonces existen tratamientos donde hacen el quorum quenching quorum quenching es con el cual los probióticos las bacterias benéficas cortan estas zonas cortan esta comunicación y evitan el ataque de los vibrios entonces lo que quiero decir con esta diapositiva es que las pseudomonas también son peligrosísimas por esto del quorum sensing que inducen al vibrio al ataque y ahora si me toca los como es una conferencia que dura una hora tengo que ir rápido vamos a empezar con los virus ya dejamos las bacterias no acuérdense no infecciosas plagas bacterias y ahora virus los virus tenemos lo más importante es obviamente la mancha blanca el IHHNV el TAURA que es en algunas zonas yo diría que el país en Latinoamérica más afectado por el TAURA es Venezuela en Venezuela si ha habido fuertes mortalidades por TAURA y por qué en Ecuador no y en Venezuela si por qué en Asia el TAURA es tan peligroso es un ejemplo lo puedo hacer con el COVID el COVID cuando sale una nueva cepa una nueva variante en otro país se vuelve mucho más letal y eso pasó con el TAURA el TAURA llegó a Venezuela y tuvo una mutación que lo hizo muy muy peligroso muy patógeno y casi dejó en quiebra la industria venezolana del camarón igual en China en China hay áreas zonas provincias donde ha llegado el TAURA ha hecho una mutación y ha limpiado prácticamente la producción de algunas provincias entonces este es el problema cuando los virus llegan a una nueva región hacen la mutación y se vuelven mucho más patógenos igual pasó con el NIM que de Brasil saltó a Indonesia y en Indonesia se volvió muy porque hasta el momento sigue siendo una de las enfermedades más fuertes que hay allá y es algo del tema de las variantes que sale con los virus sin embargo los controles se pueden hacer desde el punto de vista de selección genética de bioseguridad tratamiento del agua y también con la la nutrición y respuesta inmune el IHHNV es un virus que llegó para quedarse tiene varias características primero la desforzación muy fuerte la infección va a crear animales deformes en todo caso lo que queda es elegir bien la larva hacer análisis PCR de la larva que uno va a recibir que esté libre del IHHNV y uno nota que hay este problema cuando empieza a haber disparidad de tallas y por más que uno trata de emparejar las tallas no lo logra y eso también es una característica del IHHNV ¿qué les recomiendo? bueno un buen secado del suelo no dos días ahí si necesita la semanita completa con una aplicación de más de mil kilos de cal por hectárea perdón y un secado de diez días ¿no? eso es un mínimo cosa que no estamos haciendo últimamente pasemos a la rápidamente la mancha blanca que es lo más fuerte y es la enfermedad que más pérdidas caos en América ¿no? entonces este ya es un tratamiento que como muchos años no tenía cura lo único que sabíamos era que en la época calurosa daba menos por la temperatura cuando sube la temperatura pero ya que el frío nos hemos dado cuenta que sí hay solución ¿cómo se transmite? se transmite de madre a progenie o sea de madre a hijas a las larvas salen infectadas por una madre infectada también a través del agua y también por calibalismo ¿no? entonces es una enfermedad muy muy contagiosa pero en realidad es todo un protocolo y lo que queremos no se puede erradicar desde todo la mancha blanca pero sí hay un protocolo para mejorar supervivencia que es el que les voy a dar a continuación en muchos países usan el tratamiento térmico en los laboratorios donde durante una semana sube la temperatura a 32 grados y de esa manera las larvas logran una reacción inmunológica que permite hacerle frente a la mancha blanca después en las fincas siempre bombeamos agua del estero con probablemente en el frío el agua de estero esté cargada de virus entonces recomiendo un descanso del agua unos 5 días y finalmente lo más importante creo de todo es subir la alcalinidad a 150 con lo cual el evento no va a ser tan fuerte ahora existen también alimentos con ácidos orgánicos y estimulantes ustedes dirán eso servirá para la mancha blanca sí porque como les dije ya la mancha blanca viene en combo con la vibriosis entonces los ácidos orgánicos sí van a ayudar porque inmediatamente de un ataque de mancha blanca los vibrios van a estar presentes y en ese caso necesitamos los ácidos orgánicos para combatirlos este es un tratamiento que hacen muchos laboratorios en la época fría de 7 días a 32 grados con el cual prácticamente desaparecen los virus o calefones calentan el agua y hay un ser pendiente térmico que la mantiene 7 días que no baja de 31 grados más o menos los recambios puede bajar a 31 o puede subir hasta 33 grados pero manteniendo estos 7 días a alta temperatura se puede combatir la enfermedad y luego en la finca descansar el agua es muy importante actualmente no se está haciendo por la premura de hacer más ciclos al año hay veces que se siembra a los 3 días de estar llenando la piscina y es un problema lo que si se puede hacer ya digamos quien no ha tenido tiempo de preparar la piscina o no ha tenido tiempo de hacer el tratamiento térmico ni el descanso del agua es ya aplicar hidróxido de calcio a razón de 50 kilos por hectárea interdiario o sea semanal 150 kilos hectárea a semana interdiario digamos un lunes 50 kilos un miércoles 50 kilos viernes 50 kilos y llegar a un rango para tener un evento muy un evento suave entre la alcalinidad de 150 y 300 entre 50 y 150 y 300 va a permitir que el evento de la mancha blanca sea suave pero también no es bueno tener muy alta la alcalinidad digamos en 400 puede haber también un ataque de mancha blanca fulminante entonces digamos que entre 150 y 300 estamos bien en Asia todos se hace ya como protocolo llegar a 200 de alcalinidad para evitar un evento fuerte de mancha blanca entonces como le dije ahí está la dosis 150 kilos de hectárea a semana en dosis de 50 kilos interdiario me olvidaba que en el intensivo el hidróxido es muy lento ya para un intensivo como hacha blanca recomiendo el bicarbonate sodio a razón de 80 kilos hectárea a semana igual aplicado en tres dosis perdón en cuatro dosis de 20 kilos hectárea a semana es el bicarbonate sodio este ya para piscinas pequeñitas de intensivo este es el protocolo que se usa en Tailandia donde como ustedes pueden ver inician con 120 150 a los 30 días 100 120 a los 30 45 días 120 150 y ya de 45 días en adelante suben a 150 entre 150 y 200 con esto pueden controlar pero ¿qué tiene que ver la alcalinidad? ¿por qué es tan importante tener un buen nivel de calcio en unas piscinas para la mancha blanca? nuevamente tenemos a nuestro amigo el hemocito y alino que es la célula de fensa del camarón con el la molécula de calcio ¿y qué es lo que hace la molécula de calcio? la molécula de calcio ayuda a que se formen los polímeros una especie de redes que van a atrapar los virus de la mancha blanca entonces cuanto más calcio tiene más polímeros se producen el hemocito y alino manda esta transglusaminasa ¿no? que es la que va a unir estas proteínas que hacen una especie de red y esa red va a atrapar a los a los virones o los virus de la mancha blanca entonces el calcio es muy importante en la mancha blanca porque ayuda a bajar la concentración de estos patógenos finalmente ya me queda un poquito tiempo cinco minutos este debo alertarlos de que en Asia la producción está mermada por estas cuatro enfermedades importantes que es el AHP que ya le hablé que es un microsporidio que se contagia directamente no necesita de un pez y por eso es tan peligrosa donde tienen que usar unos tratamientos especiales que duran aproximadamente 20 a 30 días que eso sería un pecado para el productor latinoamericano que está acostumbrado a una semanita máximo 10 días de preparación para eliminar las esporas del microsporidio del AHP es necesario 20 a 30 días desde ahora se los digo Dios quiera que nunca entre por acá sé que en Venezuela ya entró el AHP existe una publicación pero Dios quiera que no entre acá porque no estamos acostumbrados a parar una piscina más de una semana ya una semana es pérdida de plata supuestamente pero si creas a estas enfermedades tenemos que parar la producción o sea tenemos que hacer una preparación mucho más concienzuda de las piscinas existe también el virus iridescente que ya ha invadido el sur de China ya casi todos los países de Asia lo tienen en India la enfermedad de la mácula blanca también hace muchos estragos y la mortalidad encubierta del nodavirus entonces esas cuatro enfermedades están haciendo que la producción de Asia no prospere estos tratamientos para adelantarles un poco cuando estuve en Asia antes de la pandemia requieren de un tratamiento con cal viva perpacanato de potasio cloro y luego que han matado todo mejor dicho todas las esporas que pueden haber en un fondo tienen que recuperar con bioremediación las piscinas eso toma entre 20 y 30 días recuperar ese suelo que ha sido aniquilado con la cal con el cloro con el permanganato entonces esa recuperación de la piscina también toma tiempo y esperamos pues que no lleguen por acá porque no estamos acostumbrados a preparar piscinas de 20 a 30 días o hacer menos de 4 ciclos al año y eso es todo señores vamos a pasar a las preguntas gracias por su atención hasta ahora los interesados en verlo de las preguntas que están en el chat se pueden quedar y vamos a pasar unos 5 minutos a las preguntas primero vienen los saludos bueno todos me dan la buena noche saludos saludos de Tumbes Perú de Pesquera Bravito o Altaco siguen a ver las preguntas si pueden hacer las preguntas háganlas ahí en la en el chat seguimos desde México también hay saludos de Venezuela o puro saludo no más vamos a ver si hay algunas preguntas en el chat o si hay por algún otro medio a ver si me las pueden pasar por WhatsApp las que están en algún otro medio a ver no sé si yo puedo ver voy a dejar la presentación y vamos a ver dónde tenemos las preguntas dice una este cómo se mata la mancha blanca bueno la mancha blanca este como le dije es un tema de temperatura y alcalinidad ¿no? y y como le dije en la temporada fría hay que hay que llegar a una buena concentración de alcalinidad ya están llegando más preguntas ¿qué recomienda para mejorar el sistema inmune del camarón? bueno lo expliqué tanto para la vibriosis como para la mancha blanca la vibriosis oxígeno oxígeno alto va a mejorar tremendamente el sistema inmune durante una vibriosis y el sistema inmune para la mancha blanca es la aplicación de cal más efectivo es el hidróxido de calcio que el carbonato entonces la alcalinidad es muy importante para subir el sistema inmune del camarón y existen también alimentos que mejoran eso dice otra forma de subir la alcalinidad sin hidróxido bueno el carbonato pero el carbonato es lento le va a tomar muchos días y lo que le dije es este la aplicación de bicarbonato pero es caro ahí son 80 kilos por hectárea pero eso lo recomiendo por el tema de digamos económico es mejor en un intensivo el bicarbonato es muy muy importante para subir la alcalinidad en intensivo pero solo queda el carbonato si no va a usar hidróxido solo el carbonato pero yo prefiero el hidróxido que más rápido nos puede recomendar una marca de probióticos fíjense los probióticos yo no puedo recomendar porque tendría que decirme para qué va a usar el probiótico ahora le digo para qué se usan los probióticos para bajar el amonio para bajar el exceso de algas para bajar materia orgánica para combatir vibriosis etcétera 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 mediación y ahí le explico todo de los los probióticos que yo recomiendo para determinadas situaciones ¿no? Carlos Zixia buenas noches ¿cuántos días recomienda el uso de ácidos orgánicos? 14 días 14 días seguidos el uso de ácidos orgánicos ahí viene otra de en campo muy difícil muy difícil en campo diferenciar la NHP de la vibriosis es bastante difícil yo preferiría que usted lo haga por PCR o algún tipo de análisis microbiológico para estar seguro porque son muy parecidas los ataques sobre todo en la hepatopácreas mucha gente mira la vibriosis mire la NHP hay algunas condiciones pero algunos hacen un diagnóstico directamente del microscopio y ven necrosis en la hepatopácreas y dicen ajá es NHP otros dicen ajá es vibriosis pero puede ser las dos cosas a ver tampoco el bicarbonato de sodio bueno ya hablé del bicarbonato de sodio como le dije 80 kilos por hectárea ¿cómo prevenimos los microporidos causantes del camarón lechoso? ya les dije eliminen los peces de los canales hagan una pesca del canal y saquen todos los peces que puedan haber en el canal dice doctor Carlos la alcalinidad en el agua de 5% de salinidad ¿cuál sería la más recomendable? no la alcalinidad a cualquier salinidad cualquier salinidad es la misma o sea desde 0 hasta 40 usted tiene que tener una alcalinidad de 100-120 es lo normal 100-120 pero ya en la época fría cuando tiene ataque de mancha blanca ya tiene que subir entre 150 y 200 por eso si no hay mancha blanca 100-120 es lo normal ¿no? este entonces puede ser en cualquier salinidad ¿no? desde 0 hasta 40 o 50 grupo de las mares de Venezuela dice ¿no? cualquier salinidad ¿qué opina de el aceite de orgánico como antibacteriano? miren para serles sinceros he visto algunos que les funcionó otros que no no lo he usado yo no tengo una experiencia propia por eso es que para un antibacteriano prefiero ir a lo seguro que son los ácidos orgánicos alguien puso ahí 5 ppm no sé vibriosis salinidad alta ¿cómo la gente? oh salinidad alta hablaremos de barrigo de 40 no le va a crecer el animal va a tener problemas siempre deberías pescar animal pequeño entonces dice trabajando con Power Power Camarón dice un producto de alcalinidad subir alcalinidad lo recomendaría bueno la alcalinidad no tiene que ver con un tipo de probiótico la alcalinidad tiene que ver con la salud del camarón o sea ya les dije alcalinidad de 80 para abajo muere el camarón sin necesidad de enfermedad simplemente con menos de 80 el camarón muere el camarón está bien muda bien en 100-120 y si quiere prevenir mancha blanca suba a la 150 es prácticamente lo que tengo que hablar de la alcalinidad sulfato de cobre puede generar un residual en el fondo de las piscinas si el sulfato de cobre es absorbido por las digamos por los sedimentos pero en realidad no va como es absorbido y se queda en el sedimento no va a afectar la salud del camarón mientras el pH sea normal y que es un pH normal el 7585 va a afectar al camarón cuando el el sulfato de cobre afecta cuando el pH baja de 7-5 baja de 7 ahí si se vuelve peligrosísimo entonces si usted tiene piscinas con suelos muy bajos en pH no recomendaría el sulfato de cobre es más normalmente solo recomiendo sulfato de cobre en los canales cuando tiene exceso de algas en los canales de abastecimiento de agua no en las piscinas el sulfato de cobre es un alguicida para canales para reservorios pero para las piscinas el alguicida que yo prefiero es el peróxido de hidrógeno a razón de 8 8 litros por hectárea ¿no? sí señor en orden de eficiencia ¿qué tipo de ácidos orgánicos? bueno hay varios les voy a a mencionar los los buenos el ácido orgánico el fórmico el propiónico el cítrico el hay varios hay varios que que están en la literatura pero lo que yo recuerdo esos son los mejores que me ha tocado usar ¿no? y es una mezcla de los tres uno solo no es suficiente un solo ácido orgánico no tiene que ser por lo menos tres tres que se usen juntos y hay varios buenos de hecho ¿no? pero entre los mejores para mí fórmico propiónico y cítrico en un estanque de tierra llenado con agua de pozo la alcalinidad sería recomendable con una alcalinidad de 5 ppm Dios mío 5 ppm no un estanque de tierra llenado con agua de pozo la alcalinidad sería recomendable con una alcalinidad no ya le dije la alcalinidad que usted quiere tener es 100 si el agua de pozo le da 5 tiene que ser mucha cal y tratar de no no sembrar hasta que la salinidad la alcalinidad perdón ha llegado a 100 por lo menos sulfato de cobre baja oxígeno y la alcalinidad a ver el sulfato que baja la alcalinidad es el sulfato de aluminio ya el sulfato de cobre va a afectar ¿por qué? dos cosas porque al morir las algas va a haber una acción bacteriana que va a consumir oxígeno obviamente se baja el oxígeno y al morir las algas también va a subir el amonio por eso cuando yo recomiendo un tratamiento de algas del sulfato de cobre primero hay que flocular con cal hidróxido luego hay que usar el sulfato de cobre estamos hablando de los canales y finalmente para que no tenga este problema de oxígeno y amonio bacterias ¿no? bacterias fotosintéticas con bacterias que produzcan celulasa que es la enzima que digiere la celulosa entonces si usted quiere usar el sulfato de cobre para controlar un canal con exceso de algas tiene que ser cal sulfato de cobre y bacterias y un producto que tenga bacterias fotosintéticas y bacterias o enzimas como la celulasa ¿no? que consuman la celulosa para consumir todas las bacterias muertas y bajar la producción de amonio en todo caso a veces hay situaciones donde se produce tanto amonio con la mortalidad de las microalgas que ya es necesario usar un producto como el PRO 4000X con melaza para bajar el amonio ¿no? y ¿cómo hago? ahí está siempre la pregunta de siempre ¿cómo hago para bajar el pH? bueno primeramente este hay varias cosas que bajan el pH la lluvia viene la época de lluvia baja el pH la melaza también cuando tienes problemas de bajón de pH para bajar el pH lamentablemente hay los tratamientos son muy muy digamos pueden ser contraproducentes puede ser un disparo a los pies porque en algunos casos también algún tipo de de ácido como la melaza o ácidos orgánicos que alguna gente que es carísimo también ¿no? en todo caso hay compuestos que te bajan la alcalinidad del pH que llevan amonio ¿no? yo he visto en algunas camaroneras que han bajado el pH con nitrato de amonio pero al final es amonio ¿no? desvestir un santo para vestir otro ¿no? entonces si van a bajar la alcalinidad lo pueden hacer con un nitrato de amonio baja la alcalinidad cualquier compuesto de amonio baja la alcalinidad y baja el pH entonces lo que deberíamos hacer es tratar de en algún momento por lo menos no usar cal ¿y qué cosa un pH alto? no que sea más de 9 ¿no? muy bien y probablemente ah dicen el magnesio como promotor de crecimiento sí o sea hay una insalindidad muy baja con deficiencia de magnesio va a promover el crecimiento ya no hay más preguntas les agradezco hemos tenido 10 minutos de preguntas cualquier cosa tenemos un blog en la página web de Biofeeder les agradezco la atención y por esto vamos a finalmente creo que te hay una pregunta gracias excelente desde Colombia dice tengo bajo el calcio que recomendaba aplicar por hectárea bueno cuando necesitan en balance iónico calcio magnesio potasio son los a ver los sulfatos son los más baratos pero este los cloruros cloruro de calcio cloruro de magnesio cloruro de potasio que son más caros pero son muy efectivos ¿no? muy efectivos los cloruros cloruro de calcio cloruro de magnesio cloruro de potasio es la última pregunta me despiden ya desde México desde Colombia desde todos esos sitios ha sido un gusto compartir con ustedes si quieren revisar esto va a estar pronto en YouTube esta conferencia y les agradezco me despido hasta la próxima el próximo mes vamos a tener ya una un webinar sobre alimentación automática nuevamente les agradezco su atención muchas gracias será hasta la próxima adiós gracias Gracias por ver el video.